Aquí estoy, solamente recordando, sintiendo como tu recuerdo interrumpe la calma, doy marcha atrás a los recuerdos y te miro, ahí, sentada en el viejo sillón, abriendo los brazos, abriendo tu alma, no sé cuánto he sufrido, ni cuántas noches de agonía me esperan por la ausencia que me dejó tu avión, solo estoy consciente que todo el pesar será insuficiente para salvar mi error, todas mis noches de insomnio no evitarán que te sueñes siempre más, y que aun cuando me la pase llorando, no en mis ojos, sino tal vez en mi corazón, siempre quede escondida una lágrima más. Solo en mi habitación triste recordaba yo tu amor, tu voz, tu mano que me acarició, y no puedo más, que una lágrima más cayó, y miróse atrás, y una lágrima más cayó, una lágrima más, una lágrima más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!